¿Estáis listos chicos? ¡Sí! ¿Nos oigo? ¡Que sí! ¿Quién va a dar pelotazos este carnaval? ¡No sabemos! ¿Un cuarteto dicen que será? ¡No sabemos! ¿Con el agente se reirá? ¡Que no sabemos! ¿Ellos están en el fondo del mar? ¡Ya sabemos! Los hundió, los hundió ¡El cuarteto los hundió! ¡Por fin domingo! ¡Voy a poder descansar! ¡Gari! ¡Gari! ¡Patricio! ¡No encuentro a Gari! ¿Qué puedo hacer? Pon un aviso en el periódico Con una fotografía ¡No seas tonto! ¡No sabe leer! ¡Ea! ¡Ya haces los peor días! ¡Calamardo! ¡Ten cuidado! ¡Que te puedes cortar! ¡No! ¡Bajito! ¡Porque me quiero refrescar! ¿No has probado Con un abanico O un ventilador? ¡Sí! ¡Pero el aire de la sierra ¡Es el mejor! Estamos buscando a Gari Desde hace un buen rato Desde las tres Y son las cuatro ¿Seguro que no ha pasado por aquí? ¡Que no! Y yo estoy muy bien de la vista ¡Patricio! Según testigos oculistas ¡No hay pista! Sin pista La búsqueda de Gari Empeora Lo único que ha pasado De tres a cuatro Ha sido una hora ¿Qué estabas haciendo? ¡Hola Gari! ¡Hola! ¡Ole, ola! ¡Patricio! ¡Lo has encontrado a Gari! ¡Ay, mi Gari! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Ay! ¡Vente con papi! ¿Vocame, mamá? ¿Hice ya de una vez? Es que no me vaya a dejar Descansar Vale Nos iremos Pero antes con nosotros Tendrás que jugar Ya que vamos a jugar A no me aplaste el piojo ¿A no me aplaste el piojo? ¿Y cómo se juega eso? Gana El que pegue más flojo ¡Entiendo! Es como si tuviéramos piojos Por el cuerpo entero ¡Sí! ¿O yo voy primero? Venga, guaypoja Que se note Que baja, Ignacio ¿Qué pasa? ¿Lo digo? ¿O no lo digo? Bueno Lo voy a decir Pues pojas muy fuerte ¡Ay! ¡Pero está con estos brazos de potasio! ¡Tiene a todo el mundo asustado! ¡No me hace falta ir al gimnasio! ¿No ve que ya estoy cuadrado? Bueno Y empezando el hueco Ligerito ¡Patricio! Muy bien, pues pojas Vas ganando Pues ahora Tú con calamardo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¿Me ha dolido? ¡Hostia! ¡Se ha perdido! ¿Y se ha dado una vez? ¿Es que hablo en otro idioma? Calamardo No te enfades Que es una broma Te quejas más Que David de María Y la chabala ¿Que David de María Y la chabala? ¡Sí! Que está la vida muy mala ¡Ole! Me ficha el pelo El año que viene Esa canción Es música negra Si son blancos los dos que cantan Música negra ¿Cómo va a ser? Porque compré el compañero Tos mantas Del senegalés Ya no aguanto más ¿No? A palo Me lío Con los dos Ya no íbamos Adiós Adiós ¡Quieto calamardo! Y ahora ¿Por qué me gritas? Porque eso no es un palo Es una varita Oh Es verdad Es la varita mágica Del gran culini El mago más famoso De fondo de bikini ¿Estáis seguros De que eso Tiene poderes? Sí, sí Es lo que pone aquí Lo acabo de leer ¿Podéis hacer Desaparecer? ¡Ah! Yo diré las palabras Maita Medio kilo de choco Un cuarto de cazón Gambas fritas La mitad del cuarto De puntillita Despierta Despierta el poder De la varita Las faltaos solos Las acedías ¿Para qué? Para completar pedidos Ganos en la friduría Yo viene al conjuro A recifes de cora Rayos de nesturnos Corbonas de medusa Sieta Una tapa de ensaladilla rusa Eso es lo que pone En la servilleta Déjame terminar Varita Obedece a Gran Calamardo Que te sujeta ¡Oh! Gran Calamardo ¡Oh! Gran Calamardo Calamardo ¿Qué? ¿Podrías convertirme En una esponja lista? Si nada más te toca de repente Serás inteligente Guau vos, esponja ¿Notas algún cambio? Sigo igual Sigo siendo una esponja normal Eso lo sabe Hasta los chiquillos Eres una esponja normal Porque eres de color Amarillo Y si yo fuera de color verde Entonces sería ¡No lo digas! ¡Cacha! Sería a nuestro pavo ¡Escobrite! ¡Que no raya! ¡Escobrite! Yo no puedo estar sin él Pues ustedes soy Unos invertebrados ¿Invierte qué? Invertebrados Son los animales Que no tienen hueso Están los vertebrados Y los invertebrados No veo explicación alguna Vertebrados son los que tienen hueso Como la aceituna Nosotros somos peces Desde el principio de los días Los peces son de sangre fría ¿Y no hay peces de sangre caliente? Sí Los que están en la pescadería Los que están en la pescadería Eso tiene delito Claro Porque van camino de estar A la plancha O frito Pues pues Amo listo Pues pues amo listo Pues pues amo listo A ver si sabes esto ¿El qué? Entra seco y parado ¿Sí? Sale mojado Y oliendo a pescado Aquí que lo sepa Va a llover a suzo ¡Caramardo! ¡Eso es un buzo! Pregúntale algo menos difícil Una pregunta más cortita ¿Qué haría en el desierto? ¡Jugar con arenita! ¿Y sabría decirme Dos palabras contirdes? ¡Matirdes y cotirdes! ¡Ajú! La contería Que tengo que acusar Tú con eso en la oreja No habrás acusado nada ¿Verdad? ¿Qué? Que tiene una almeja en la oreja ¿Qué dice? Que digo Que lleva una almeja en la oreja No me entero ¡Caramardo no se entera! El que no se entera es Patricio Que lleva una almeja en la oreja Háblame por este lado Que en este lado Tengo una almeja Y no me entero bien ¿Has visto, Calamardo? Háblale por la otra oreja Matirdes y cotirdes ¡Qué bueno! Ahora lo he cogido Es que es gracioso, joío Anda Darse una huertecita No ponerme más excusas Pues nos vamos a ir A cazar medusas ¡Olé! Aquí están nuestras redes Cazamedusas ¡Ajá! Dame una No hace mucho ruido Y tardad un buen rato ¡Qué pocas medusas hay! Y queríamos coger tres o cuatro ¿Qué medusas va a coger? ¡Si esto es un teatro! Y ahora Sin las redes ¿Qué vamos a hacer? A ver si lo adivino ¡Otírala! De tal forma Han costado un euro En los chinos Y ahora sin redes ¿Qué vais a hacer? Pues cantaremos Unos cuplés Es verdad Coño Bueno Pues con ese redes Ya no sé qué es hoy en día Tal y como está El fondo marino ¡Claro! Pues vamos a cantar Unos cuplés Pues venga ¡Vámonos! 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 La gente La gente sigue la moda De ir a operarse Y mejoran de su cuerpo Alguna parte Yo quiero tener aquello Por el tobillo Y le he dicho a mi parienta Que me suelte el dobladillo Ahora te lo financia Me dijo mi milagro Se operó las dos tetas Lo ha puesto en nueve años Financia en nueve años Y yo le dije A donde va chiquilla Tu vaca va de pagarla Y va a tenerla Por las rodillas Que no se repite el ajo No se repite el gaspacho Que no, que no Ni las coliflores Ni los yogures de soja Que lo que más se repite Son los dibujos Debo espojar ¡Qué guasa! ¡Qué guasa tiene Zapatero últimamente! Subiendo los impuestos A los contribuyentes Todo el mundo para Buscando trabajo Mientras ganan de coger Y mandarlo al carajo Subió la gasolina Ha subido la luz El IVA y el tabaco Y el billete de autobús No suban más los impuestos Y mira más por nuestra cartera Y si quieres subirte Vienes y sube A Córdoba Primera Que no se repite el ajo No se repite el gaspacho Que no, que no Ni las coliflores Ni los yogures de soja Que lo que más se repite Son los dibujos Debo espojar ¡Gracias! 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 Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, yo vivo bajo el mar, cuando tiendo toda la ropa, nunca se me va a secar, humedad, humedad, en mi casa hay humedad, humedad, mi otra casa, o la vamos a quemar, su normal, su normal, tú es que eres su normal, como va a quemar la casa, si esta está debajo el mar, mira tú esta cuarteta, lo corta que es. Gary, Gary, ¿dónde estás? Vente, que estamos cantando el popurrí. ¿A que no sabéis qué se parecería Gary sin su cosa? ¿Una lombriz? No, parecería un vicio de la nariz. Es un vicio muy travieso, cara dura, que ha invadido mi nariz, vicio malo deja champa mi nariz, que ha invadido mi nariz, yo la oficio y lo maltrato, pero no quiere salir, yo la oficio y lo maltrato al cara dura, pero no quiere salir. Vicio malo deja champa mi nariz, hasta le he cogido miedo, yo no me atrevo a sacarlo, hasta le he cogido miedo, cada vez que voy a sacarlo el hijo puta me he pegado boca en el dedo. Me dice a mi busagente, que hacemos cosas extrañas, pues más cosas raras hay aquí en España. De porque bajamos a la playa o tomemos el sol. No es plan de que nos critique cualquier español. Que si hacemos cosas debajo del agua. Que pa' qué nos dulzamos. Que como eso de que encendemos una hoguera, meterse en vuestros asuntos y no se hay más pejiguera. ¿Pues acaso le decimos nosotros a ustedes por qué no le pone corona a vuestra princesa? Porque con los dos cuernos que tiene, no le cabe en la cabeza. ¿Y yo? ¿La Leticia tiene cuernos? No hombre no, me refiero a Belén Esteban, la princesa del pueblo. Que si vos esposa hace trescientas burgués, cangreburgués en un momento, la tiene en la mesa. Si yo pido el burgués y me tarda más de media hora, ¡y es solo una hamburguesa! Es que el señor Cangreo está todos los días dándole caña. ¿Qué le dais? ¿Cerveza pa' cocinar? ¡No carajotes, que no para de currar! Yo siempre lo tengo todo muy limpio, aunque esté desganado. Que no lo tenga limpio, que como tenga algo de pringue... Ya estoy yo llamando a Marta Domínguez y corro más ligero, corro más ligero. ¿Ahora de que te ríes, Calamardo? Es que Patricio parece una zanahoria, así de lejos. Donde así es la zanahoria, ¿cómo tiene que ser conejo? Qué graciosos sois los dos, ¿no? Sí, somos muy graciosos. Y lo dicen a coro. Sí, lo decimos a coro. Pues, Calamardo, tu cabeza es como la del Matamoros. A mí eso es como me gusta y se ríe la gente. Pues a ti te ponen un velo y pareces un penitente. ¿Y cuándo has visto tú un penitente con bermuda, que eres un borriquete? ¡Ey! Que yo me entera de buena tinta, que te la ha dejado palete. Calamardo, no te meta más con Patricio. No vaya a ser que se moleste. Además, tú te miras tu hechura, que parece un extraterrestre. Mira, tú relájate que todavía contigo nadie se ha metido. Y a mí no hay quien me aburra, que tus ojos con la nariz se parecen a los dos huevos con la zurra. Y tú, con esos ojos sartones que pareces visco, que te pareces a Enrique San Francisco. Y tú, con esos dientes mechaos, que te pareces al cuñao. ¡Cuñao! Y yo, vamos relajando. Y no hablemos todos a la vez, que parecemos los del programa Sala también. Venga, sí. Tengamos buen rojo y que la gente nos aplauda y lo disfruten con amor. Y yo, vámonos, que con este tipo no vea qué calor. Vos, esposa, puedes saltar. Vos, esposa, puedes bailar. Vos, esposa, puedes reír. Vos, esposa, puedes llorar. Y si le damos un poco de compás, puedes taconear. ¡Catacatacatá! Contratador, que es una ganga. Yo hago de todo. Lo único que no puedo hacer es un corte de manga. Yo soy un tío extraordinario. Yo soy un tío extraordinario. Y si yo fuera mariquita con este tipo, no podría salir del armario. Vámonos, eh. Yo me marcho muy contento. Ahí va. Yo me marcho muy contento. Vaya ratito he muestrao. Con tu risa y tus aplausos, el premio ya lo he ganado. Porque lleno de ilusión, aquí está este cuarteto, inquieto contigo. Sabes, llega la hora, hora de marchar. Pero antes de irme, te quiero pedir. Poder disfrutar por tus calles y en tus esquinas cantar. Poder sentirme cordobés en tu bello carnaval. Ay, solo déjame, ay, solo déjame que mi corazón sea. Poder sentirme cordobés en tu bello carnaval. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.